Música Yo todos los días en la mañana cuando me despierto y respiro digo como, oh, puedo respirar. Cuando nosotros tomamos aire, nosotros llenamos esta parte, el diafragma, esta parte de aquí. Nosotros no respiramos desde el pecho, nosotros respiramos desde acá. Y es el viento el único transmisor de los sonidos. Y dependiendo de la rapidez y la velocidad con la que lanzamos el aire, las notas tienen diferentes colores y las notas no se quiebran en la mitad del camino. Podemos pensar muchas cosas, pero es solo el viento el que determina qué tan bonito, qué tan feo vaya a ser el sonido. Música Entonces lo que hacemos nosotros es respirar, botar el aire con una velocidad determinada y proyectarla en el sonido. Música 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 Esa es la boquilla, con eso es la que producimos la vibración y soplamos para que el sonido salga. Música Música El oboe tiene tres partes, la parte superior, la parte del medio y la campana. Música El fagot consta de varias partes, la parte de abajo se le llama la base, este es el caballete. Música Tiene dos cuerpos, el cuerpo más corto es el cuerpo de tenor. Música Esas son las llaves con las cuales se afinamos y desaguamos cuando se llena de agua. Y esa es la campana por donde sale el sonido. Música Y la caña, esto es lo que hace que se produzca el sonido. Música Estas dos palitas de bambú, esto es lo que cumple la función del sonido, lo que hace la comunicación entre uno como intérprete el aire y el instrumento. Música Música Es como una magia, es muy misterioso, es un instrumento, es el papá de la cuerda de la madera, tiene un sonido muy pastoso, muy oscuro, muy bonito. Música El sonido de oboe es muy característico porque tiene dos cañas dobles y también tenemos la facilidad de hacer líneas melódicas muy expresivas. Música Pues la técnica siempre va a tener que estar en todos los instrumentos. Música Música Pues Ticámara yo creo que para mí ha sido una de las ideas más hermosas que ha habido en música en Colombia hasta el momento. Música 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 Los maestros nos han aportado mucho como personas y como instrumentistas. Música Una de las cosas más importantes en la música es el respeto y el compartir, entonces cuando estamos tocando juntos ninguno le pisa los pies al otro. Siempre estamos como, usted está aquí, yo estoy aquí, usted dice algo, yo lo entiendo. Música Música Música